Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Lira y hoy estoy con... Muy buenas a todos Estoy con Silkred, estamos en Tales of Sinfonia Y bueno, nos habíamos infiltrado en la ciudad de Mel Tokio Bueno, espérate, vamos a ver si estoy curada o como estoy Echa mierda Vale, porque ya que estamos en la posada vamos a curarnos Aprovechar, sí Venga Ya le pediré dinero a las chicas sexys de la ciudad Bueno, sexys o no sexys, da igual, realmente Celos no tiene manías No, no Hola, guapa ¡Ya está! ¡Hala! ¡Recuperao! Vale, y nos habían dicho que teníamos que ir al... Centro de investigación o algo así Eso está... Un pomo runico, lol Aquí arriba, creo Es esto, creo ¿Sí? ¿O no? Creo que es esto ¿Ves? Sina, qué sorpresa Kuchinawa Kuchinawa, ¿qué haces tú aquí? Estoy en una misión de alto secreto ¿Y los demás qué? ¿A verlas venir o qué? Vayamos también Buena idea Pero es una locura Pero es una locura ¿Qué ocurre? No os lo vais a creer Dicen que tenemos que navegar en un carguero elemental ¿Un carguero qué? Carguero elemental También conocido como CE Vehículo de transporte impulsado por esferas Su carga máxima es de 1400 kg Y su velocidad punta es tres veces mayor que la de un vehículo motosférico En la actualidad son el principal medio de transporte utilizado por las empresas encargadas de servicios de reparto Hay que ver ¿Qué se creen que somos? ¿Bultos? El carguero elemental absorbe el maná de la atmósfera y lo vuelve a expulsar provocando un fenómeno de propulsión Con el poder de un din, el CE podrá deslizarse sobre el mar El mar ¿No tenemos otra opción? El puente está cerrado, no tenéis la identificación necesaria para embarcar en un buque de pasajeros Y para colmo, lleváis a dos semielfos en el grupo ¡Otra vez con lo mismo! Así es el mundo de TC al A Mírenos a nosotros, estamos aquí recluidos No entiendo por qué la gente no puede llevarse bien Bueno, tampoco es para ponerse a llorar ¿Vais a fabricarnos ese CE modificado? Lo tendremos listo en un día Muy bien, pues mientras tanto vamos a descansar a mi humilde mansión No tendremos una comitiva del patriarca esperándonos allí, ¿verdad? Vamos a tener que pasar la noche en esta ciudad Da igual, donde estemos, porque va a ser peligroso de todas formas Es verdad, tiene razón Se encuentra en el barrio de los nobles, a la derecha del castillo de TC al A Es una casa no imponente, como yo, no tiene pérdida Pues venga, al A Ya he dormido, a dormir bien Hola Me da igual que seas semielfa, me das cosas igual Eres dueña de mi corazón Ah, eres un tío, no me interesas Con esos pelos Yo que sé, podría ser una tía Ah, esta, esta, esta Eres una tía Pero es una checa Es una sosa No le intereso Hola, guapa Vale, el barrio noble Oh, a esa ya le las hablé antes No tiene más que darme El barrio noble a la derecha del castillo, ha dicho O sea, que el castillo es esto Hola, niña, me da igual que tengas ocho años Gracias, niña Hola Gracias Uy, que sexy está usted, señora Gracias ¿Será por aquí? ¿A la derecha o tu derecha, mi derecha? Bueno, da igual Aquí no es Eh, no, esto es una tienda de armas Bueno, de armaduras Igual es en el piso superior Sí, es lo que estoy mirando ¿Qué es lo que se llama? Gracias por ver el video. Corrin es un lindu... ...Fuera... ¡No! 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 ¡Venidia! ¡Ah, ah! ¡No! 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 ¿Por aquí? Ah, por aquí, vale, vale, vale Además por aquí habíamos estado Sí Ah, será este casoplón Mi casita No, esto es un hotel No Eso es un hotel A ver, ¿dónde está mi casoplón? Hola, hola, estoy ligando Estoy con mi marido, da igual Hola 700 Aurex ¿Será esta? No No, pero aquí hay una mujer Oh, qué, 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 qué No me da nada A ver, Celos ¿Dónde está tu humilde mansión? A ver, no me des la Chapa y, a ver, estas están Cerradas Será esto de aquí Esto, esto será He dicho que es un casoplón Quiero mi casoplón Ajá Bienvenido a casa, señor Buenas, ya estoy aquí ¿Alguna novedad de mi ausencia? El gran patriarca y un emisario de su majestad Me han dado instrucciones de que avisara en caso de que llegara el señor Pues nada, no les hagas ni caso Sí, señor Esto, si me permite que le pregunte ¿Quién es el invitado que lleva dos espadas? Pues mi coleguita Bueno, haced como si estuvierais en vuestra casa Pero sin tocar nada Si necesita algo, señor coleguita No duden en llamarme ¿Por qué la dejáis que se vaya? Nos la van a liar Yo no me llamo coleguita Pero es tu fiel mayordomo Me da igual, no me fío yo, coleguita Que bien huelen, sí ¿Qué? ¿Tan raro te resulta que me gustan las flores? Sí, algún problema Me ha dicho que la chimenea se prende de un toque ¿Qué es un toque? Eso Reseta sospechosa ¿Milene Wilder? Parece un retrato de la madre de celos Será Estos son los regalos de mis cariñines Ay, que dura es la vida de un sex symbol ¿Verdad? Habla con el Sebastián ¿Se retiran ya sus aposentos? ¿Sí, no? Sí Venga, vamos a dormir y ya que nos la líen, por favor Bueno, ya vale Vamos al laboratorio de investigación elemental Colette, ¿ocurre algo? Creo que he dormido en una mala postura Tengo el hombro agarrotado ¿Te duele mucho? No es nada, perdona Está todo loca ahí Está con la cabeza ahí torcida Sí, sí, sí Tiene tortícolis, Colette ¡Hola! Que ya no, no va a colar ya Ya no me dan nada Se me acusa de otra traición y ya no soy sexy Da igual, sigo siendo un sex symbol, hombre A ver Tienes que bajar, eso es Que ahora ya no me das nada No me interesas Y por aquí, ¿no? Era Sí, por ahí es recto y ya llegas Aquí estamos Bienvenidos Todo está listo ¿Dónde está el C? Ya se lo ha llevado Kuchinagua ¿Kuchinagua? ¿Qué? Pensé que lo habíais hablado con él Pero ya veo que no Id al embarcadero que hay en el gran puente de Teceala Kuchinagua debe estar esperándolos allí Tomad esto ¿Qué es? ¿Cómo que qué es? Es una macro cápsula para guardar el CE ¿En esto? ¿Tan pequeño es el carguero elemental? Que es como una pokeba, el hombre Ah, ya veo No tenéis macro cápsulas en Chilbaran Menuda panda de paletos que estáis hechos Vaya, perdón por existir No te pongas así Yo os enseñaré cómo funciona Pongámonos en marcha Esperad un segundo ¡Korin, ven a mí! ¿Pero es tan kawaii? Vamos a irnos de viaje Despídete de todos No pasa nada No van a hacer más experimentos contigo Korin, ¿cómo estás? Cuida de Sina por nosotros ¡Odio este lugar! Y estoy contento de irme porque voy con Sina y con ella no me siento solo Korin, no digas eso ¡Adiós! Supongo que todavía nos odia Pues sale Piremonos por la puerta Nos vamos Por la puerta principal Vale, yo tengo unos cojonazos aquí en celos ¿La ves? Hola, ¿qué tal? No pasa nada, ¿eh? Sí, por favor, no me hagáis... Claro, no Tendré que volver por la cloaca ¿Por qué cloaca salimos? ¿Te acuerdas? Por esa de ahí, creo Bueno, espérate Espera, que me hablan Sí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ha pasado aquí en el mundo Estados mí Ahí, 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 hay una entrada ¿Pero por qué nadie me da nada ya? Pues sí, tomaré el atajo, qué remedio Ah, mira, no, pero ya me saca directamente, menos mal Hola, buenas, buenos días Hasta luego Eh, al puente, ¿no? Sí Si queréis resca, venís O no, os apartáis de mi camino Vosotros veréis Nada, Play-Doh ¡Cortado, Play-Doh! ¡Qué abrazo más amoroso! ¡Qué abrazo más amoroso! ¡Yoshime-san! ¡Endel-Pedra! ¡Cole, fija, pa' lo que quedaba ahí! ¡Qué hacía más fallao, alma de Dios! Ya ves Oh, hi! Pues venga, al embarcadero que hay donde el puente Esto también quiere festival Pues nada ¡Aquí juntitos! ¡No te nos muevéis demasiado! ¿Qué haces? ¡Uy! ¡Pues que! 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 Para que no pegas más No, no Y él no iba a pegar más Vale Vamos al puente de Teteala Kuchinagua nos estará esperando abajo Tenemos que bajar la escalera de la derecha Vale, vamos A esa escalera Me encantan los puestos de control sin un solo guardia No se abre Vaya, tienes razón Bueno, esto lo abro yo en un periquete Ya está ¡La idea es increíble! Al menos es útil para algunas cosas Pero no es tan guapo y arrebatador como yo ¿Y qué tiene que ver lo de ser guapo con nada? Desde aquí se ve el puente ¡Anda! ¡Esas cositas que parecen estar para decorar son esferas! Sí, Colette Este puente está accionado por esferas Lo encuentro de lo más desagradable Es bastante grotesco, sí Aunque sabiendo de dónde vienen las esferas No estoy seguro de que esa sea la palabra más adecuada para describirlo Tienes razón Vale, me voy Ahí está Sí, ahí está, espérate Que por aquí igual hay algo Absolutamente Nada Una cosa para que yo pregunte, ¿vale? Jeje Ya veo ya Olis Uchinagua Os lo habéis tomado con calma Aquí está el C A ver Lloyd Intenta utilizar la cápsula que te han dado antes A ver, así Es una Pokeball, en serio ¡Guau! ¡Vaya, es increíble! ¡Hala! ¿Cómo funciona eso? Porque tengo la sensación de que he visto esto antes No, nada Como veis encaja perfectamente ¿Ha desaparecido? Es flipante Nunca he visto nada tan guay Vamos a sacarlo a ver ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya ya aquí otra vez! Basta de jueguecitos Deberíais poneros en marcha Sí, es verdad ¿Qué ganas tengo de usar este C? ¡Moramo o John! Pero si ya sabes que te vas a aburrir de él En menos que canta un gallo ¡Bien! ¡Vamos a navegar! Sí, eso parece ¡Qué bien! Pongámonos en marcha ¡Rumbo a Shibak! Sina, lleva esto contigo ¿Un amuleto protector? ¡Exacto! Sé prudente ¡Amuleto Kuchinagua! Te lo doy con todo su amor, Sina ¡Undín! Vale, me piro Vale, te estás enterando porque yo no Pero bueno Te mueves y con círculo bajas Quiero ver los objetos... Bueno, el equipo Por lo que me ha dado el tío este No, no tengo el amuleto de este A ver Igual es especial, a ver Dale, dale a objetos Ni idea Dale Ahí sale todo, eso es Baja, amuleto de Cuchinagua Es un regalo de objetos clave Pues nada No, tú vete por el lado del puente ¿Te apañas? No Gira, gira al otro lado ¿Por qué giras al otro lado? Ah, es al otro lado Sí Ah, vale Digo, lo normal es que vayas hasta el otro lado del puente Ok Aquí, ¿no? Y ahí supongo que podrás Eso es, desembarcar Dale a círculo Espérate, a ver Oye, es difícil Oye, ¿no? Oye, ¿no? 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 No, 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 no... ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Con qué quieres decir? ¿De acuerdo? Yo vivo en la libertad. Es que todos están buscando las herramientas que no pueden ser maldita. Pero... ¿si no hubiera ese tipo? Es que es el momento. Y aunque sea que mi cuerpo se despegue, mi corazón es libre. Sí, eso es lo que me gusta. Por eso, para que sea el mundo sea feliz. ¡Eso es genial, Corretta! No se puede ser perfecto para mí. Sí, yo soy solo de mi boca. Si realmente es así, creo que no es así. ¡Es un hermoso esposo! ¡Eso es verdad, ¿verdad? No... ¡Eso es increíble! ¡Eso es lo que me parece! Culo. Perdón. Oye. ¿Será eso de ahí? Ah, no lo sé. Tú tira. A ver lo que es. Es Sibak lo que tenemos que ir, ¿no? Eh, sí. Dios. Eso tenía ganas de fiesta. Vale, pero son de estos que se mueven mucho. Me has robado la presa. Todo el mundo me ha robado las presas. Sibak, vale, aquí. Ah, claro, tenemos que llegar al instituto este. Bueno, espérate que se lía. ¡Hombre! No, 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 no. Sabes que todo lo es igual, no cre- de celos Venga, va Aquí hemos estado, ¿verdad? Sí, claro, tienes que ir a la izquierda de todo a... Grajeas de todos los sabores de Vertibot, ¿no? Al Instituto de Investigación de Tal Vale, vamos a ver Es que hay que... Hay que hacer amigas Vale Ah, vale No podemos entrar por la puerta principal Vayamos por el pasadizo secreto ¿Y dónde está el pasadizo secreto? En las cloacas, por supuesto No, la del fondo No, la del fondo Tío, no me acuerdo yo Es que tengo memoria de PC Vale Aquí está Kate ¡Sois vosotros! Hemos salvado a nuestros amigos y hemos vuelto con Presea, tal y como prometimos Es verdad El extraño maná que emana de la fusión de la sangre élfica y humana No mentisteis al decir que teníais amigos semi-elfos Me lo han contado todo Presea está desarrollando un cristal cruxis en su cuerpo Sí, así es Lo llamamos Proyecto Ángelus Coño ¿A que te suena? Es el proyecto... el gran proyecto de estos ¿El Proyecto Ángelus? Ese es el proyecto en el que me tiraron a mi madre La esfera en sí no tiene nada de especial El secreto está en el engarce especial que hemos usado Este engarce retrasa el proceso parasitario de la esfera Que suele durar unos pocos días para que tenga lugar durante varios decenios Todo apunta a que esto podría causar la mutación de la esfera en un cristal cruxis ¿Es la misma infección parasitaria de la esfera lo que explica que su respuesta emocional sea tan limitada? Entonces es como lo de Colette Si dejamos a Presea así, ¿qué será de ella? Cuando haya finalizado el proceso parasitario, morirá ¡Pero eso es terrible! ¡Sálvala por favor! ¿Qué te ha hecho ella a ti? Nada, no ha hecho nada, solo dio positivo en la prueba de compatibilidad Lo prometiste, vas a salvarla, ¿verdad? Sí, vosotros no discrimináis a los semielfos Mantendré mi promesa ¿Qué? ¿Estás segura? Si lo haces te... Lo prometido es deuda Para salvar a Presea, hablad con el enano llamado Fialar que vive más allá del bosque de Gaorakia ¿También hay enanos en este mundo? Sí, ambos participamos en el experimento por orden del gran patriarca ¡Caray! ¿Otra vez ese viejo... gaga? ¡No lo llames así! Verlo para creerlo, es la primera vez que veo un semielfo defendiendo al patri... No, no estoy defendiéndolo Da igual, pedidle a Fialar que repare el engarce de Presea Lloyd, ¿no puedes hacerlo tú? A decir verdad, ni siquiera puedo diferenciar este de uno normal y corriente Tardaríamos menos en preguntar a ese Tar... Gialar Entonces está decidido, ¿al bosque de Gaorakia? Sí, estoy pensando que debe de haber alguna conexión entre el gran patriarca y los desianos Qué listo eres Lloyd, tío Sí, yo también he estado sopesando la misma posibilidad Pues Ale, ya tenemos otro objetivo ¿Pero qué haces? Que por ahí no puedes salir Desde luego Lloyd se da cuenta más rápido que tú Lloyd es más listo que Celos y que yo ¡Hola! ¡Cucú! Vale, pues me salgo de aquí, guardamos en el mapa y ya Si no se lía en la salida, que también es posible Uy, 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 uy Sí, sí, uy, uy, uy La verdad sea dicha Vale, bueno chicos, pues vamos a dejar por aquí el capítulo de hoy Y el próximo día, pues ya nos vamos al bosque de... Tal que será eso, supongo Que hay un bosque muy hermoso Así que pues ya tiraremos para allá Así que nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo Si es así, dadle a like Pasad por el canal de Silkred Si queréis Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Hasta luego!